Un lugar con tu nombre, cerca del parque industrial, conmigo ibas a dejar de buscar. Quería que tú te quisieras, ¿cómo me quieres a mí? Y cogía el tren, me esperaba en un banco de la estación, en mi interior iba creciendo la flor, recuerdo de tesoro. Si te iba a ver, la línea azul de las estrellas me iba curando la cabeza. Si te iba a ver, siempre estaría a tu lado. Y nunca tendría bastante, yo siempre más no puedo estar equivocado. Los que habrían ido a pasar en la ciudad celestial. La tarde, el centro comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Un lugar con tu nombre, ya sabes tú dónde está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!